9 de la mañana. Bueno, un gusto saludarlos a todos, son las 9, vamos a comenzar nuevamente. Esta es la cuarta sesión del telecomité. Soy el doctor Alfredo Rodríguez, vicepresidente de la Sociedad Médica Cuidados Paliativos y además coordino este módulo de cardiología, que en el fondo está a cargo de la Universidad Católica y que ya, ¿no es cierto?, revisamos en la sesión 3 el uso de los desfibriladores y marcapasos y en esta ocasión vamos a revisar el tema de insuficiencia cardíaca avanzada. Agradecemos al apoyo técnico, ¿no es cierto?, que nos da la Universidad de Chile para poder realizar el telecomité y agradezco especialmente en esta oportunidad al doctor Douglas Craig, él es cardiólogo, es, ¿no es cierto?, forma parte del equipo de cardiología del Hospital Clínico de la Universidad Católica también académico de la facultad y así que dale, hasta agradezco un montón el que hayas podido aceptar la invitación, el que estés presente hoy día. En un público somos bastante en general, hay aproximadamente a veces unos 200 personas en línea y son profesionales tanto de unidades de cuidados paliativos y también de atención primaria de salud a lo largo de todo el país. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación y tenemos este tiempo para poder compartir la clase y después un par de preguntas. Así que muchísimas gracias. Perfecto, no, gracias a ti, Alfredo, y también a la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos por la invitación. Para mí este es un tema que me apasiona bastante, así que es un placer estar hoy día con todos ustedes y bueno, y se agradece la gran concurrencia, ya eso siempre creo que es muy motivante para las personas que tienen que presentar. Bueno, el día de hoy vamos a conversar de insuficiencia cardíaca avanzada y en realidad puse un subtítulo que es bastante, ¿no es cierto?, pretende abarcar varias cosas, ya, pero me voy a ir centrando en los tópicos que yo considero que son más relevantes. Cualquier, digamos, duda feliz, las podemos conversar, ¿no es cierto?, en la sesión de preguntas. Bueno, como ustedes saben, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que es progresiva a lo largo del tiempo y lo que trato de mostrar en esta figura, que probablemente es conocido por la mayoría de ustedes, es que una vez que comienza y se establece la insuficiencia cardíaca, el paciente empieza un deterioro progresivo de su calidad de vida. Estas flechas acá representan las hospitalizaciones y como ustedes se pueden dar cuenta, cada vez que el paciente es hospitalizado, nunca vuelve a ser el de antes. Por eso es importante el evitar a toda costa las hospitalizaciones de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Durante toda esta trayectoria, ya, y probablemente más hacia el final, es cuando el paciente puede presentar complicaciones que son características de la insuficiencia cardíaca avanzada. Por ejemplo, muerte súbita, arritmias, falla renal y un montón de otras, digamos, causas que vamos a ver más adelante. Nótese también que en esta figura, ¿no es cierto?, claramente que cae la calidad de vida, también la intensidad de cuidado, ¿ya?, empieza a aumentar, lógicamente porque las terapias se empiezan a colocar más complejas, hasta que llega un momento en el cual se llama la transición a la insuficiencia cardíaca avanzada. Ahora vamos a hablar un poquitito cómo podemos definir este periodo en el cual ustedes se pueden dar cuenta que los cuidados paliativos empiezan a sobreponerse a lo que es el cuidado tradicional basado en las guías clínicas. Cuando uno clasifica la insuficiencia cardíaca, hay varias formas de clasificarla y yo estoy seguro que ustedes están, ¿no es cierto?, digamos, están en conocimiento de la clasificación tradicional de la New York Health Association en el cual se subdivide en clases 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Recordemos que un paciente puede pasar de 4 a 1 y puede tener, digamos, un continuo entre clases 1 y 4. Ahora, sin embargo, ya esta clasificación no nos permite determinar cuándo el paciente cae a insuficiencia cardíaca avanzada, porque el paciente puede debutar con capacidad funcional 4 y no necesariamente es avanzada porque puede estar, por ejemplo, sin terapia. Por lo tanto, vienen a, digamos, a aparecer estos estadios que van de la letra A hasta la letra D. Y por convención se ha establecido que aquellos pacientes que están en estadio D son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada. Esto que tengo acá abajo es una subclasificación sintomática y básicamente establece que la capacidad funcional 3B y 4 se subdivide en 6 capacidades funcionales más, ¿ya? Estas habitualmente son las que usamos en el hospital. Por ejemplo, el Intermax 3, que es aquel paciente que está hospitalizado dependiente de drogas inotrópicas. Ahora, ¿cómo definimos para entrar ya en, digamos, en terreno qué es lo que es la insuficiencia cardíaca? Y el año pasado hubo una convención en la cual se establecieron algunos criterios de manera tal de unificar lo que nosotros antes, digamos, definíamos lo que era la falla cardíaca. Y básicamente esto vino a simplificar, decir que son síntomas o signos de la falla cardíaca que tienen que estar causados por una anomalía estructural ¿ya? O una anomalía funcional, ¿ya? Eso es importante porque acuérdense que hay falla cardíaca con fracción de acción preservada ¿ya? Y que tiene que tener o péptidos natriuréticos elevados o evidencia de congestión pulmonar, ¿ya? O sea, en el fondo estamos hablando que la clínica ya es sumamente importante pero debe ser corroborado, ya sea con una péptidos naturéticos digamos, falla, digamos, congestión y aquí está implícito cuando uno ve falla estructural o funcional es que tiene que haber alguna suerte de imagen y acá entra un poquito en detalle es un síndrome que tiene síntomas o signos causados por esto y aquí viene el detalle, por ejemplo, la fracción de eyección el crecimiento de las cavidades estos son marcadores de difusión diastólica ¿ya? Y aquí hay distintas, ¿no es cierto? caracterizaciones Ahora, esto debe ser corroborado por los péptidos y lo que yo les colocaba acá también digamos, edema pulmonar que puede ser por una radiografía, por eco ¿ya? O incluso también por modalidades más avanzadas como puede ser el cateterismo derecho Bueno, acá les puse, digamos, brevemente lo que son los síntomas y los signos de la insuficiencia cardíaca ¿ya? Acá tenemos síntomas que son típicos y menos típicos y también signos que son más específicos y menos específicos ¿ya? Por ejemplo, el síntoma típico de la insuficiencia cardíaca es la disnea ¿ya? La disnea, digamos, es el pilar fundamental es la disnea de esfuerzo ¿ya? Lo que se llama fatiga de esfuerzo y también tenemos otros como la ortocnea la disnea paroxística nocturna ¿ya? La intolerancia al ejercicio el edema de, no sé, todos los tobillos y menos típicos ¿por qué son menos típicos? porque se pueden presentar ¿ya? En otras condiciones ¿ya? Que no son solamente por falla cardíaca por ejemplo, la tos por ejemplo, el sentirse hinchado ¿ya? palpitaciones, mareo y así también pasa lo mismo con los signos hay signos que son muy específicos y yo les diría que de esto lo más específico es el reflejo abdomen y ugular ¿ya? Cuando uno hace una compresión del abdomen y se elevan las ugulares el tercer ruido o galope también acuérdense que el tercer ruido siempre es patológico a diferencia del cuarto ruido ¿ya? Y bueno, menos específico ya que aquí hay una gran lista ¿ya? De algunos, no ciertos signos por ejemplo, acitis, hepatomegalia que también se pueden ver en otras condiciones Ahora, ¿cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca? Y aquí también les quiero mostrar otra novedad aparte de cómo se definía Bueno, la insuficiencia cardíaca ustedes saben que se ha simplificado las clasificaciones y básicamente se, digamos dividen en dos tipos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada aquella que tiene fracción de eyección mayor a 50% que se dice GFP por las siglas en inglés y aquellos pacientes con fracción de eyección reducida antiguamente estaba clasificado entre menores de 40 y mayores de 50 y quedaba un área gris pues bien, ahora se estableció que es mayor a 50 y menor a 50 ¿ya? Y también tenemos esta subclasificación ¿ya? que no es inhabitual de ver que son insuficiencias cardíacas con fracción de eyección mejorada que fueron aquellos pacientes que partieron con una fracción de eyección disminuida ¿ya? y que a lo largo ¿no es cierto? de la terapia han ido mejorando y alcanzan fracciones de eyección sobre el 40% esto es importante esta subclasificación que suena como bien banal porque los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada deben seguir recibiendo terapia terapia basada en las guías clínicas eso era un tema que no estaba tan claro pero se ha visto que los pacientes que reciben la terapia a ver sus dios que no lo reciben ya tienen mejor outcome con respecto a las etiologías bueno, ustedes saben que las etiologías son múltiples y aquí lo que quise ejemplificar son algunas de las que son más comunes ¿ya? por ejemplo tenemos enfermedades del miocardio, isquémica el daño tóxico ya sea por drogas medicamentos aquí estamos hablando por ejemplo de lo que tiene que ver con quimioterapia ¿ya? y distintas digamos drogas ahí está la gran clasificación de lo que tiene que ver con las inflamatorias y autoinmunes ¿ya? y aquí tenemos distintos tipos enfermedades geoconectivas HIV el Saga tenemos el gran subgrupo de las infiltrativas ¿ya? y estas infiltrativas habitualmente estamos hablando de sarcoidosis amidoidosis metabólicas también más raras pero se pueden ver las genéticas que vemos bien frecuentemente y aquí yo les puse las principales que son la hipertrófica la no compactada algunas subclasificaciones de restrictiva y la displace ritmogénica al ventrículo derecho condiciones anormales del llenado y ustedes acá se pueden dar cuenta que son digamos condiciones que se presentan con bastante frecuencia por ejemplo hipertensión arterial enfermedades valvulares ¿ya? y también tenemos su grupo de arritmia ustedes saben que hay una insuficiencia cardíaca asociada a taquicardio-miopatía y que tiene la gracia digamos que es reversible una vez que se trata la condición de taquicardio por lo tanto ustedes ya se pueden dar cuenta que cuando tratamos de definir lo que es insuficiencia cardíaca avanzada es bien difícil sabemos que el curso es variable como les mostraba es incierto si bien es cierto uno podría clasificarlo en forma sindromática no va a ser difícil que todos se pongan de acuerdo en qué momento el paciente se define como insuficiencia cardíaca avanzada sabemos que por ejemplo uno podría como les voy a mostrar mostrar un score de riesgo y establecerlo en base a mortalidad pero qué mortalidad vamos a definir como punto de corte biomarcadores tampoco son muy relevantes al momento de definirlo porque los pacientes por ejemplo el PRO-NP ustedes saben que va cambiando a lo largo de la enfermedad factores hemodinámicos el paciente por ejemplo que debuta con hecho cardiogénico eso es avanzado y probablemente la respuesta es no eso es agudo los modelos pronósticos que vamos a ver ahora y siempre yo les digo a los alumnos nunca confundir insuficiencia cardíaca aguda con avanzada aguda es el paciente que llega básicamente descompensado que puede ser en cualquier evolución en cualquier etapa de la evolución de la enfermedad por lo tanto cuando uno mira un poco ahora entre más detalles los dominios involucrados uno puede definir ciertas cosas por ejemplo factores clínicos aquí es importante hablar de etiología porque si ustedes tienen una miocarditis o una miocardiopatía periparto por ejemplo va a ser difícil primariamente definirla como avanzada a diferencia por ejemplo si un paciente que ha tenido cuatro o cinco infartos con un ventrículo muy denatado por lo tanto aquí tenemos los factores clínicos como primer dominio segundo calidad de vida ¿no es cierto? terapias avanzadas se dice que la insuficiencia cardíaca avanzada es aquella que y esto es como el chiste del sillón de Donoto que en el fondo es aquel que es candidato a terapias avanzadas pero nuevamente nos pisamos la cola también hay factores hemodinámicos ¿no es cierto? que los vemos que puede ser hipertensión pulmonar vasoplegia falla derecha también por imagen por ejemplo con las nuevas tecnologías de resonancia podemos establecer el grado de fibrosis endomiocárdica y alguien en ese sentido podría decir bueno si tengo un paciente que tiene una gran cantidad de fibrosis con mucha difusión probablemente ya es avanzado tenemos los modelos estadísticos y también sabemos que hay ciertos marcadores yo le diría que nutricional y falla de órganos asociados que ya sean fallas cardiovasculares o no cardiovasculares como ver más adelante por lo tanto cuando uno mira el general de los dominios de la insuficiencia cardíaca avanzada ya empieza a tener una aproximación más correcta dice factores clínicos voy a considerar del paciente algunas cosas hemodinámicas por ejemplo gran hipertensión pulmonar pacientes con ventrículos muy delatados muy fibróticos con fracción de eyección muy reducida en los cuales los modelos estadísticos me lo apoyan y también que tienen parámetros de digamos de laboratorio particularmente nutricionales que están alterados y cuando hablamos del pronóstico ya esto es más complejo porque en el pronóstico hay no es cierto distintos también dominios y aquí yo quise colocar lo más relevante clínicos los funcionales ustedes saben que el PIC de VO2 es un marcador de pronóstico el test de caminata los exámenes el sodio el BUN biomarcadores y no es cierto distintos tipos de modelos para hablar un poquitito de los modelos que utilizamos en insuficiencia cardíaca ya nosotros básicamente usamos dos tipos de modelos ya que son para pacientes ambulatorios uno es este que se llama HFSS ya que tiene siete parámetros y que tiene la grasa que incluye el PIC de VO2 ya que es un marcador importante y está el score de riesgo de SIATO ya que probablemente es el más conocido porque hay incluso un programa de digamos de computador que lo puede calcular ya y que son veinte parámetros y que son más fáciles de utilizar porque no requieren de tener el PIC de VO2 y está el otro que es el IFE pero que se ocupa en el servicio de urgencia acá podemos ver una comparación ya de los dos modelos para que veamos más o menos de qué se trata ya y la la gracia que tiene estos modelos es que nos puede dar ya la sobrevida libre de eventos al año ya y esto estratifica los distintos riesgos aquí se digamos dieron ochenta y nueve setenta y dos sesenta y ustedes se dan cuenta que este es el Heart Failure Survival Score versus el SIATO ya y llama la atención ya probablemente aquí no está tan claro pero llama la atención que en los pacientes ya en los cuales son más graves ya este score particularmente el SIATO tiende a digamos sobreestimar la gravedad de los pacientes ya y es porque carece del PIC de B02 por lo tanto cuando uno mira esto de score ya hay que tener ojo porque si es cierto aquí las diferencias son pequeñas en aquellos pacientes con insuficiencias cardíacas más avanzadas algunos scores no tienen el desempeño que uno quisiera aquí para ejemplificar qué es lo que es el PIC de B02 y cuando se mezcla con BNP ustedes saben que el PIC de B02 es el consumo máximo de oxígeno ya y yo se los coloco de la siguiente manera si ustedes digamos van a tienen van a correr una maratón por ejemplo ya su cuerpo va a requerir ciertas demandas metabólicas ya que básicamente es oxígeno ya y el oxígeno tiene que llegar a todos los tejidos del cuerpo y se van a correr la maratón importante que lleguen a los músculos que llegue al hígado ya por lo tanto eso es en el fondo lo que va a proveer el corazón ya el corazón va a ser capaz de bombear sangre de manera tal de suplir las necesidades en este caso de oxígeno del paciente cuando ustedes están bien entrenados ya sabemos que el pic de VO2 aumenta ¿por qué? porque su corazón como es sano es capaz de proveer el oxígeno necesario para digamos la persona que está corriendo la maratón sin embargo si ustedes colocan un paciente que está desentrenado o un paciente con insuficiencia cardíaca esta bomba que es el corazón va a ser incapaz de proveer el oxígeno y eso se va a traducir como disnea de esfuerzo ¿ya? y este parámetro es un parámetro objetivo o sea en un paciente uno puede decir ok este corazón es capaz o este sistema cardiovascular es capaz de proveer por ejemplo 10 ml por kilo por minuto de oxígeno que es este valor de pic de VO2 como máximo ¿ya? no da más por lo tanto si ustedes le van a pedir que aumente el consumo porque el paciente quiere ir más rápido por lo tanto necesita más oxígeno necesita más demanda metabólica el corazón no se lo va a dar y eso es el pic de VO2 a diferencia de un atleta de alto rendimiento que el corazón va a ser capaz de entregar grandes cantidades de oxígeno ATP demandas metabólicas ¿ya? y puede llegar a tener 40, 50, 60 ml ¿no es cierto? por kilo por minuto de oxígeno por lo tanto dicha esa explicación ya es más fácil ¿no es cierto? de entender que en la medida que el pic de VO2 más bajito aquí en la línea azul el pronóstico ya la sobrevía va cayendo y si a esto se le agregan un biomarcador esta diferencia se hace más acentuada bueno un poco de aproximación clínica a la insuficiencia cardíaca avanzada y esto es como lo que se hacía antes ¿ya? que se identifica ¿no es cierto? básicamente se ven los gatillos que vamos a ver y se refiere al cardiólogo especialista para ver digamos en qué categorías de terapia uno podría ofrecerle al paciente ¿y cuáles son estos gatillos? ya que en el fondo básicamente los gatillos se establecieron para decirle al médico no especialista cuándo debe derivar al especialista básicamente esa es la idea de tener un gatillo ¿ya? y acá dice este es un trabajo digamos que es de una convención también ¿ya? que dice cuando los síntomas son moderados en cierto severos cuando ha tenido episodios digamos avanzados de retención de líquidos cuando tiene cierta fracción de eyección baja L péptidos bajo y acá es lo que está que yo le diría que es lo más importante que es que el paciente camine en seis minutos menos de trescientos metros o que tenga ¿no es cierto? un pic de BOD2 si es que está disponible menor a catorce ml por kilo por minuto ¿ya? también es importante como yo les mencionaba las hospitalizaciones nosotros es un marcador de gravedad el paciente y es directamente proporcional el pronóstico al número de hospitalizaciones que ha tenido en los últimos seis meses ¿ya? y también que el paciente tenga síntomas a pesar de la terapia ahora si se dan cuenta esto es bien como de de pelo grullo pero en la medida que yo les fui mostrando los distintos dominios de la insuficiencia cardíaca avanzada uno se da cuenta que en realidad eh queda como una área gris ¿no es cierto? y uno probablemente no se va a basar solamente en gatillos sino que también va a ver el contexto general del paciente por lo tanto para para digamos resumir esta parte sabemos que la insuficiencia cardíaca cansada es la progresión avanzada ya caracterizada por anomalías estructurales síntomas de severidad a pesar de los tratamientos óptimos ya que pueden incluso pasar por un resincronizador un desfibrilador que pueden ser candidatos a terapias avanzadas y aquí podemos ir desde inótropos infusiones intermitentes drogas ya que tienen síntomas y signos que son atribuibles a la insuficiencia cardíaca por eso les mostré eso antes este es un concepto que tiene que estar aplicado a jefe y jefe ref ya eso es bien importante porque de repente uno puede decir como yo tengo un paciente avanzado que tenga fracción de 50% pues bien sí digamos puede ser y bueno como les mostraba el estadio de ahora para mostrarles algunas cosas novedosas también con respecto a la a lo que son terapias básicamente ya este este de acá es un update del 2021 también hay un update europeo este es el update americano ya y que ellos básicamente se propusieron revisar la evidencia la literatura las guías clínicas y ellos digamos destacaron 10 puntos que eran relevantes tratar en este update el primero es con respecto a cómo se hace la terapia y ahí les voy a mostrar cómo se hace la titulación cuándo se refieren los pacientes importante cómo se coordinan los cuidados cómo se hace la evaluación de adherencia algunos pacientes específicos por ejemplo los diabéticos cómo se ve el tema del acceso qué se hace con los pacientes que van aumentando la complejidad por ejemplo en este momento yo tengo hospitalizado un paciente que está con un que es un corazón artificial y que estamos haciendo un sondeo comorbilidades y también cuidados paliativos esto es importante porque yo les diría que es como el primer signo de que los cuidados paliativos están incluidos en los pacientes con falla cardíaca sin excepto se habían mencionado las guías del 2016 europea ya ustedes podrán suponer que es un párrafo básicamente y aquí aquí son dos párrafos no es que tampoco sea mucho más pero en el fondo están digamos dentro se les dio una importancia de que digamos de manera tal que está incluido dentro de los de estos tópicos a tratar cuando uno trataba y esto voy a ver el tratamiento la insuficiencia cardíaca ya acuérdense que esto era muy digamos un protocolo muy establecido tenía un paciente sintomático inicia el tratamiento con YECA beta bloqueadores tiene un primer semáforo el paciente sigue sintomático tiene infección baja ok agrede los antagonistas MRA espironolactone plerenona sigue no es cierto ok vamos viendo hagamos un switch de AS de los YECA o de los ARADO A no es cierto un ARNI B no es cierto CRT en algunos casos IVA gradina ya y ahí se iba haciendo esto bien secuencial el problema que tenía esto ya es que el llegar de YECA a por ejemplo no sé heart transplantation por ejemplo podía pasar años ya porque había que hacer una titulación progresiva por lo tanto lo que se ha visto y esto es bien importante en todos los estudios ya es que los pacientes deben iniciar ya terapia en forma simultánea en pequeñas dosis y que se van titulando porque en el esquema aquí en la izquierda usted trataba con YECA y lo llevaba a dosis máxima tolerada y después agregaba la otra cosa en el esquema actual ya usted inicia automáticamente y de hecho ahora el ARNI ya que en el fondo es el sacuditir balsartán viene siendo por sobre ya el el YECA tenemos los beta bloqueadores probados ¿no es cierto? la MRA los ISGLT2 ¿no es cierto? que son los nuevos New Kids on the Block dentro de esta cosa y ahora también el lo que es el Bercubo que es el VericiWatt que no lo voy a tocar porque es una cuestión que salió hace tres semanas no más en Chile ¿ya? y también los diuréticos que siempre son de manejo sintomático por lo tanto uno podría decir que el tratamiento fundacional de la falla cardíaca se basa en YECA Aradox Arni beta bloqueadores más inhibidor de la SGLT2 más antagonista de la aldosterona y esto es lo que se ha denominado los cuatro fantásticos entonces tenemos por ejemplo un paciente con sacuditir balsartán con un beta bloqueador que puede ser bisoprolol con por ejemplo empaglifosina y eplerenoma ¿ya? esos serían como los cuatro fantásticos y la idea de este esquema es que ustedes comienzan en dosis pequeñas ¿ya? y vamos a ver un poco cómo es esta cosa cómo se entiende y se entiende así ustedes aquí tienen un esquema ¿ya? aquí están los Arni los YECA los beta bloqueadores ¿ya? de digamos primera línea los YECLT2 ¿no es cierto? que serían uno dos tres y el cuarto fantástico está acá ¿ya? y se inicia la dosis ¿ya? en forma más o menos simultánea y se va haciendo una reevaluación y se va titulando y monitoreando es importante por ejemplo saber que los YECLT2 no requieren titulación de droga ¿ya? eso es importante porque es una dosis fija ¿ya? es importante considerar por ejemplo que los diuréticos solamente son para síntomas es importante considerar que el hidralacina y eso se olvide es el reemplazo de aquellos pacientes que no están con Arni y EECA ¿ya? y bueno aquí se entiende ¿no es cierto? que uno parte con dosis pequeñitas ¿ya? y va titulando vamos a ver después el tema un poco más en detalle de los antabolistas de la aldosterona ahora para poder digamos entregarles ya más información digamos más de última de lo que se está haciendo ahora último ¿ya? ahora ya no no tratamos a los pacientes como que entran todos en el mismo saco y los vamos digamos tratando a todos igual hábitos hace un tiempo ya que se está hablando bueno este es un paper del año pasado ya de lo que son las fenotipificaciones de los pacientes con falla cardíaca y esto es bien interesante y en realidad hace bastante bastante digamos lógico de pensar porque uno puede decir bueno yo si tengo un paciente por ejemplo con insuficiencia renal ya avanzada me va a costar iniciar en el abril por ejemplo ¿ya? si yo tengo un paciente que está hipotenso basalmente probablemente el entresto o el sacutil basaltán me va a costar ¿no cierto? o tengo que tener ciertas consideraciones ¿qué pasa cuando el paciente está con arritmia? en este caso fibrilación auricular ¿ya? y ¿qué pasa no cierto? bueno con la frecuencia cardíaca y esto finalmente ustedes se pueden dar cuenta que las combinaciones son múltiples aquí están ¿no cierto? los cuatro fantásticos al centro ¿ya? y básicamente se subvive en esto ¿ya? aquí no vamos a entrar en detalle de cada uno de los fenotipos ¿ya? pero vamos a revisar uno para que se entienda un poco la idea por ejemplo ya si uno tiene un paciente ya vamos a tomar el de acá arriba con fenotipificación de presión baja ¿ya? frecuencias cardíacas ¿no cierto? entre 60 y 70 ¿ya? que no tenga falla renal y que no esté en fibrilación auricular ¿ya? en este paciente en particular hace bastante lógica partir con dosis bajitas o titular ¿no cierto? muy lentamente los vasodilatadores diuréticos en las dosis mínimas ¿no cierto? establecidas ¿ya? beta bloqueadores y considerar por ejemplo en este caso la ibabladina ¿ya? y es porque la ibabladina ¿ya? básicamente ¿ya? que uno debería agregarlo a lo que es el pilar y se gileteos y MRA a la cabeza porque la ibabladina baja la la frecuencia sin bajar la presión arterial por lo tanto podría ser un buen ¿no cierto? candidato ahora por ejemplo si uno ve este mismo paciente ¿ya? que ahora está con mejor presión con frecuencia cardíaca elevada pero tiene una fibrilación auricular ya empiezan a aparecer otras drogas en azul por ejemplo los anticoagulantes los digitálicos y aquí están ¿no cierto? los cuatro fantásticos ¿cierto? que se ven digamos acá en la figura y así bueno uno puede ir viendo distintas fenotipificaciones y esto la idea que tiene es tratar de orientar un poco más y los seguimientos ¿no cierto? de los pacientes basados en digamos estas características clínicas es importante considerar ya que todos los medicamentos que utilizamos ya tienen efectos adversos habitualmente estamos muy sensibilizados por los efectos adversos cardiorrenales ¿no cierto? que los manejamos pero también hay que considerar que todas estas drogas tienen efectos adversos no cardiorrenales y aquí simplemente para ejemplificar los beta bloqueadores ya asma difusión eréctil los viores yeca angiodema los agnes super grave el angiodema aunque es poco común espinolactona la ginecomastia ya con dolor digamos al roce del pezón con la con la ropa incluso es bien molesta para los pacientes digamos de sexo masculino ya y esto es un efecto adverso frecuente y tenemos los ISGLT2 que hay que considerar que el más común aunque no es tan grave ya son las infecciones genitales por tanto uno tiene que estar sensibilizado también de los distintos tipos de efectos adversos que tienen las drogas ahora ¿cuáles son las comorbilidades frecuentemente encontradas con pacientes en falla cardíaca? y esto lo agregué ayer en realidad porque consideré que podía ser importante para los pacientes que les toca digamos evaluar ¿ya? y tenemos un cierto comorbilidades de origen cardiovascular ¿ya? y aquí tenemos enfermedad coronaria fláter insuficiencia mitral estenosis aórtica hipertensión dislipidemia accidentes vasculares enfermedad vascular periférica y cada una de estas tiene consideraciones que son propias por ejemplo FA fláter los antirrítmicos marcapasos aquí faltó la anticoagulación ¿no es cierto? que es importante los pacientes con falla cardíaca pueden ir a cirugía estenosis aórtica también pero también hay que considerar que están los manejos ahora de los mitracrip que son percutáneos o las válvulas percutáneas que ya es una realidad en nuestro país que se implantan ya básicamente todos los días cuando uno ve un paciente hipertenso con falla cardíaca ojo uno tolera presiones arteriales más bajas y eso realmente cuesta decir a los pacientes que por tener una presión de 100 con 60 es normal para ellos y que es lo que uno probablemente va a perseguir ¿ya? también hay que ver que cuando uno tiene un accidente vascular desde el punto de vista de la falla cardíaca la verdad que no tiene gran asociación con el outcome propio de la falla cardíaca me explico un mismo paciente que tenga un accidente vascular pero seguro que no lo tenga el outcome de esa insuficiencia cardíaca per se no cambia mucho a diferencia de estas cosas que sí pueden cambiarlo y que son comorbilidades no cardiovasculares y aquí yo les puse un listado ya está primero la paradoja de la obesidad que los pacientes obesos en los modelos estadísticos sobreviven más ¿ya? y eso es un tema digamos aparte pero lo que se llama la paradoja de la insuficiencia cardíaca y fíjense lo que yo les puse aquí mal outcome es que empeora el outcome propio de la insuficiencia cardíaca por ejemplo paciente con EPOC ¿ya? influye negativamente en el pronóstico de la falla cardíaca la diabetes también la anemia en forma no es cierto también se asocia a pronósticos y es por eso que la tratamos a la planeta ¿ya? las enfermedades de la tiroides también increíblemente se asocian a un mal outcome el paciente que tiene apnea del sueño ya sabemos y eso está súper estudiado que empeora el pronóstico de la falla cardíaca versus el tratar la apnea del sueño ¿ya? y también la hipercaremia como una comorbilidad per se ¿ya? y que les voy a mostrar algún ejemplo ¿por qué? porque limita básicamente las terapias las terapias óptimas limita de repente la dieta las drogas que vamos a utilizar ¿ya? también las limita o incluso tenemos que usar otras drogas para quilar este potasio y eso ha sido digamos un desarrollo impresionante en los últimos años de ese tema en específico y aquí bueno están básicamente las consideraciones en la enfermedad renal crónica por ejemplo uno usa los RACI que son los YECA los ARADO los ANNI ya o HIRARACINA y eso se olvide pero también aquí coloqué por ejemplo la hemodiálisis versus la peritoneodiálisis que ese es otro tema en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y ahora también hay un nuevo paradigma y no voy a entrar mucho en el tema de cuidados paliativos porque esa es otra otra clase así que pero mencionarle algunas cosas que creo que que es importante señalar ya que en en el digamos en el cuidado tradicional de la insuficiencia cardíaca los cuidados paliativos entraban muy al final dentro del esquema y lo que se está usando digamos ahora lo que se promueve los distintos autores es que los cuidados paliativos deben ser involucrados en forma precoz ya básicamente porque sabemos que los pacientes con falla cardíaca tienen necesidades paliativas ya que no están siendo tratadas por los especialistas en falla cardíaca por distintos motivos primero por desconocimiento de que hay necesidades paliativas por ejemplo el dolor ya y también porque no tienen el entrenamiento ya una vez que si es que la llegan a identificar por lo tanto ya están ¿cierto? está digamos ser llamados consultados de forma precoz y con respecto a eso ya yo les mencionaba que el décimo punto de esta este consenso ya era en cuidados paliativos y básicamente ya ellos colocaron estos principios reducir el sufrimiento ¿no es cierto? establecer objetivos en calidad de vida el pilar de los cuidados paliativos es la buena terapia en suficiencia cardíaca ¿y eso por qué? porque sabemos que la terapia alivia los síntomas ya los pacientes sabemos que caminan más mejoran su calidad de vida así que esto es bien importante el tener las terapias involucrarnos ¿cierto? a los especialistas por lo que yo les mencionaba los pacientes deben tomar sus decisiones conversaciones enfocadas sobre todo yo sé que ustedes hablaron con Javier Alegría el tema de los cuando se apagan los desfibriladores por ejemplo tener ¿no es cierto? planificación proactiva ya es muy común que los pacientes a lo largo de la enfermedad dentro yo tengo ahora un profesor mío muy querido que es paciente mío que está hospitalizado siempre se le habló de trasplante o soporte ventricular y ya esa decisión la toman ya cuando ya no se les puede ofrecer ¿ya? por lo tanto uno tiene que tener una planificación si este paciente se va a empeorar lo vamos a hospitalizar vamos a ser inotrópicos vamos a ser inotrópicos domiciliarios vamos a ser inotrópicos en el hospital inotropos intermitentes o sea son todas estas cosas porque llegado el momento al final todos quieren que se haga todo ¿ya? y la verdad es que ya de repente no podemos hacer todo la expectativa debe ser calibrada a lo largo de la enfermedad ¿ya? y esto es importante saber porque el pronóstico muchas veces es incierto ¿ya? me imagino que los cuidados paliativos oncológicos probablemente ustedes tienen más certeza de los pronósticos ¿ya? pero en insuficiencia cardíaca o sea cuidados paliativos no oncológicos en este caso en particular es difícil como ustedes pueden ver y ya vieron establecer el pronóstico por lo tanto no sería inhabitual que un paciente digamos se ha involucrado a cuidados paliativos en forma precoz pero puede estar varios años en este tema ¿ya? entonces es difícil de repente digamos manejar esas expectativas ¿ya? y es por eso que uno de los pacientes le va colocando como no cierto gatillos eventos sentinela y los va los va viendo por ejemplo eventos sentinela típicos en la hospitalización ¿ya? sabemos y eso es para todo el equipo que el paciente que se hospitaliza va bajando su calidad de vida va empeorando su pronóstico también está la transición del hacer todo al confort ¿ya? y que eso pasa y que esto digamos el rol de la medicina paliativa pasa a través de un periodo sobrevida con calidad de vida ¿ya? y aquí por ejemplo algunas de estas decisiones pueden pasar por suspender terapia y siendo el ejemplo principal el desfibrilador ustedes saben que el desfibrilador puede tener descargas apropiadas y inapropiadas pero si son apropiadas ¿ya? y el paciente tiene una tormenta arritmogénica la verdad es que lo va a pasar muy mal porque el desfibrilador va a estar descargando las veces que sea necesario y para lo cual fue programado esto de acá lo saqué de la lectura que ustedes digamos se les entregó ¿ya? y básicamente dice un poco lo mismo ¿ya? que la valoración de los pacientes debe ser un equipo multidisciplinario ¿ya? y que debemos tener claridad ¿no es cierto? del control con las terapias en insuficiencia cardíaca planificar importante y que es lo que vamos a hacer ¿no es cierto? al final ya de la de la vida esto también lo saqué de la de la digamos esta revisión que les que les entregaron ¿ya? yo creo que esto es tema que requiere ser conversado porque uno básicamente dice ok vamos a mejorar la sobrevía en estos pacientes probablemente no pero sí pero puede ser que sí también y también lo otro ¿ayudan en el control sintomático? sí entonces en general lo que dice esto y por eso lo quise poner acá ya es que de repente las terapias que uno utiliza y uno dice sabes que saquemos todas las terapias la verdad que eso no es una cosa correcta ¿ya? porque sabemos que por ejemplo los pacientes que tienen arritmias supraventriculares agradecen el tener un beta bloqueador ¿ya? aunque esté digamos en una etapa muy avanzada la enfermedad y uno podría decir si es que da lo mismo no la verdad es que no da lo mismo ¿ya? para qué hablar de los diuréticos ¿ya? o sea los diuréticos no mejoran la sobrevida pero son el pilar en el manejo sintomático y hay cosas que probablemente son más de perogruyo por ejemplo las estatinas ya las estatinas sabemos que no mejoran los síntomas y que probablemente la estatina es una de las cosas que va a suspender en forma más precoz por lo tanto recalcar que el manejo de la falla cardíaca es el pilar de los cuidados paliativos y aquí les quise colocar el ejemplo de las discalemias los pacientes con hipercalemia ¿ya? y con digamos hipocalemia ¿ya? esto es importante que lo sepan porque tanto la hipercalemia como la hipocalemia pueden precipitar una muerte aritmogénica ¿ya? por lo tanto uno debe tener un control del potasio y hay que tener ojo en las hipocalemias considerar el sacar las teacías y por ejemplo cualquier teacía hasta la metodolazona digamos y cambiarla por ejemplo por un diurético de asa como la furosemida ¿ya? iniciar espirolactona plerenona aumentar los yecas si es que es posible ¿ya? y cuando hay hipercalemia también ¿no es cierto? hay ciertas medidas que son específicas diuréticos aumentarlo eliminar los suplementos de potasio ¿ya? y los ustedes saben que el enemigo número uno de los pacientes con falla cardíaca son los antiinflamatorios no esteroidales y que uno digamos debería evitarlos para no digamos desencadenar un hipercalemia que puede ser potencialmente mortal ¿ya? binder de potasio ya que esto es como lo nuevo que está saliendo y digamos cambiar las dosis si es que está el paciente con inhibidores de yeca y también lo otro que se prefiere ya usar sacubitril balsatán por sobre los yeca y los hara 2 esto es una forma de ejemplificar como una complicación no cardiorrenal estatal y para finalizar esto es un listado de la presentación que habíamos tenido con Pedro y con Alizane hace un tiempo en cuidados paliativos y que son como yo creo las tres pilares que uno debería discutir cuando habla de cuidados paliativos en falla cardíaca lo primero es cómo satisfacer las necesidades de los pacientes ya la educación educación de los médicos no es cierto investigar en tópicos propios de la patología normalizar los cuidados paliativos en forma precoz cuáles son los modelos ya y esto es no cierto para otra discusión médicos cardiólogos especialistas cómo se proveen pacientes cuidados domiciliarios hospitalizados y cuáles son los tratamientos más efectivos para tratar los pacientes los síntomas de pacientes con cuidados paliativos bueno ustedes son los especialistas en esto depresión ansiedad importante este paciente que yo decía mi profesor que está hospitalizado los trastornos del sueño finalmente eso era lo que más le molestaba ayer era que no estaba durmiendo espero que lo vayan a ver hoy día a paso de cuidados paliativos porque yo los llamé y eso le faltó ver fatiga disnea manejo en un cierto psiquiátrico pacientes en general muy frágiles y con alta comorbilidad hacen difícil de repente ver cuáles son síntomas específicos versus progresión por ejemplo la fatiga ya muchas veces es por depresión por un rastorno psiquiátrico y no por la insuficiencia cardíaca y de repente tenemos estos overlapping de síntomas y ahí yo creo que cuidados paliativos tienen un gran rol en lograr diferenciar eso y esto es súper común otras veces nosotros sabemos que los síntomas no siempre reflejan lo avanzado de la insuficiencia cardíaca la disnea en los pacientes con insuficiencia cardíaca frecuentemente ocurre sin hipoxemia a diferencia de un paciente por ejemplo que tiene metástasis pulmonares ¿ya? ¿por qué? porque aquí en el fondo para llegar a la hipoxemia por congestión pulmonar escucha que tiene que estar mal el paciente entonces probablemente si llegamos a ese efecto va a estar intubado ¿ya? y bueno lo que yo les hablaba que los factores que tenemos no siempre se evolucionan con próstigo por ejemplo la fracción de eyección yo puedo tener un paciente con fracción de eyección de 20% que lleva viviendo 10 años y un paciente con 40 que pese a toda la terapia solamente sobrevivió un año y esto es un mensaje que les quiero colocar esto fue el primer trasplante cardíaco que se hizo no es cierto ustedes saben en Sudáfrica en por el aquí hay una historia no se sabe si fue Cristian Barnard o su asistente un médico no es cierto de raza negra que se dice que él hizo el trasplante pero cómo se iba a reconocer que este cirujano por así decirlo de segunda categoría iba a hacer esto entonces aparece Cristian Barnard digamos a la palestra y dice para un monibundo no es una decisión difícil cuando le hablaron de trasplante cardíaco si un león te persigue hasta el orío de un río lleno de cocodrilos vas a saltar el agua convencido que vas a tener una oportunidad de salvarte sin embargo tú no saltarías al agua si es que no existiera ese león así que es para pensar de lo que estábamos hablando muchas gracias por su atención y feliz en contestar las preguntas que tenga muchas gracias por la presentación súper completa ordenada desde lo que es la incidencia cardíaca la clasificación el manejo de las actualizaciones totalmente acuerdo que hay un mundo que en la cardiología que de repente para nosotros el paliativo puede ser un poco más distante pero con respecto a la incorporación de la nueva ley de cuidados paliativos posiblemente vamos a estar viendo también interactuando más con los equipos de cardiología de las distintas unidades y quería consultar mira hay una duda bien habitual que ocurre en las unidades de los servicios de cuidados paliativos y que aparece en el chat mencionado dos veces que tiene que ver como cuáles crees tú que serían los criterios para que un cardiólogo tuviera que enviar a cuidados paliativos a un paciente porque mencionabas varios puntos pero en un terreno que sigue siendo gris entonces desde tu perspectiva cuando ya un paciente que tú estás viendo en la consulta te plantearías a este paciente debería ir a cuidados paliativos desde tu visión perfecto mira excelente la pregunta y yo no tengo una respuesta propia porque yo sé que Ainsane que está aquí presente con la cámara para acá pero la tengo identificada está haciendo una investigación al respecto ya y ella está levantando necesidades paliativas en pacientes con insuficiencia cardíaca tratados en una clínica ambulatoria y ahora dicho eso yo creo que ahí vamos a tener la información pero independiente de eso la perspectiva desde el cardiólogo yo te diría que el evento sentinela fundamental es la hospitalización ya yo te diría que es ahí en el momento en el cual tiene que hacerse el primer contacto ya porque tú sabes que un paciente primero que se hospitaliza actualmente la chance de rehospitalización en los siguientes seis meses es de hasta un 30% ya por lo tanto ese paciente tiene una alta probabilidad de ser rehospitalizado ya y ese yo te diría que es el es el momento sentinela fundamental también en que otras digamos situaciones yo lo consideraría son pacientes con mucha comorbilidad ya comorbilidad multicomorbilidad muy avanzada ya y que necesitan un manejo más específico por ejemplo yo tengo varios pacientes que tienen limitación por artrosis artritis falla renal polifarmacia fragilidad ya yo creo que en ese caso en particular sería como un digamos un escenario ambulatorio ya en el cual yo creo que podría que podría derivarse ahora como te digo eso es una una impresión personal sí queríamos conocer tu opinión desde el punto desde el punto de vista del cardiólogo la salió una pregunta del chat de un paciente que está ocupando una terapia anticoagulante ¿cuándo tú estimarías que ya se pudiera suspender esa terapia? super buena la super buena la pregunta yo te la respondería diciendo cuál fue la causa de la anticoagulación ya porque es distinto ya un paciente que fue anticoagulado por ejemplo porque ha tenido trombosis venosa profunda en múltiples oportunidades con trombombolismo pulmonar y que tiene una coagulopatía por ejemplo una trombofilia ya a un paciente que tenga una fibrilación auricular de origen no valvular ya me estoy colocando como en los extremos del riesgo ya probablemente en un paciente y nosotros los cardiólogos usamos dos scores que saben que usamos el chat para establecer el riesgo pero también usamos el que es para ver lo contrario cuál es el riesgo de sangramiento y básicamente lo que uno saca de estos dos ejemplos ya es que los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado uno debería sopesarlo por ejemplo pacientes con muy bajo peso con alta digamos edad sobre los 70 75 años ya yo en esos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado y que la probabilidad de que tengan beneficios por ejemplo un FA no valvular que sabemos que el riesgo trombótico es bajo ya o relativamente bajo en esos pacientes yo los sacaría ya pero es el caso a caso es difícil establecer como una una guía clínica y es un poco yo creo al freo también la discusión que tienen que haber tenido con los desfibriladores porque tampoco hay una guía clara para los los desfibriladores si tú si tú ves por ejemplo si tú tienes un paciente que descarga muchas veces tú todos vamos a estar de acuerdo en que lo vamos a tener que apagar o reprogramar ya y pasa lo mismo un paciente que está anticoagulado y que hace hemorragia digestiva ya a repetición uno los va a suspender ya entonces yo volviendo a la pregunta yo haría una estratificación del riesgo pro digamos trombótico versus sangrado ya basándome en edad en peso y causa de la anticoagulación ya eh yo en general en general eh soy poco hincha de suspender los tratamientos anticoagulantes me cuesta ya porque eh porque las consecuencias pueden ser catastróficas ya o sea un paciente que está relativamente bien está avanzada no sé noventa kilos o sea noventa años todo uno dice oye el pobre abuelito salió muere el anticoagulante y la siguiente consulta lo viste postrado por un accidente vascular ya entonces eh eh es difícil digamos el escenario yo creo que es lo caso a caso yo creo que ahí la terapia individualizada y conversando entre los especialistas yo creo que eso es fundamental entre paliativistas cardiólogos para ir viendo cuál es el objetivo de terapia ¿no es cierto? y el plan de cuidado eh te quería consultar mira dos cosas eh para terminar uno si los fármacos que mencionabas para el manejo de la insuficiencia cardíaca avanzada están dentro o están cubiertos por el GES el auge y lo otro en tu experiencia con el el rol de la morfina para el manejo de la disnea ya perfecto mira con respecto a la primera pregunta lamentablemente no la insuficiencia cardíaca no es patología GES y la verdad que desde la sociedad chilena cardiología se ha tratado de hacer y se ve el panorama muy eh poco prometedor ya yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que sea una patología GES ya eh sí que lamentablemente no no hay cobertura de repente uno puede apearse si el paciente tiene falla renal ya y tiene insuficiencia renal crónica que sabemos que GES uno puede tratar de 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 verlo por ahí ahora con respecto al uso de la morfina ya eh en general yo tengo poca experiencia porque los pacientes que a mí me toca digamos prescribir en el hospital ya eh de aquí quizá me puede no sé pues Pedro que también está ahí conectado usamos más fentanil que es lo que no es cierto se puede titular mejor el grado de la disnea esa es mi experiencia de repente pacientes que están con disnea de distinto digamos gradualidad uno puede digamos partir una bomba de fentanil y y la va aumentando y la va titulando me da la impresión que la morfina no 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 es tan claro para eso y también bueno ustedes saben mejor la farmacocinética que yo pero estos pacientes habitualmente también tienen falla renal entonces eso también podría complicar el el uso de morfina por sobre otros opias bien bueno agradecer si nosotros en general para la disnea también en la parte más ambulatoria domiciliaria ocupamos la morfina y claro fentanilo en pacientes con insencia renal puede ser una buena opción también como para el que que también que la morfina es una opción buena y segura para el manejo de la disnea hoy era agradecer este espacio agradecer tu presentación súper completa me dio hartos en el fondo hartos agradecimientos y bueno por supuesto hoy pusiste tu correo y estamos atentos a seguir colaborando también con la sociedad chilena de cardiología en la cual tú participas y nosotros como sociedad médica cuidados paliativos así que muchas gracias muchas gracias y gracias por la invitación y y gracias no es cierto por la escucha súper hartas preguntas que quedaron sin contestar está mi correo y también por o sea impresionante juntaron 100 personas prácticamente en un momento así que eso es muy 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 bueno así que se agradece no a ti muchas gracias gracias a todos también que me asistieron que ha grabado en un ratito más envía el link para la grabación y en unos minutos más mandamos el link para que puedan responder la prueba así que saludos a todos que tengan buen día gracias Douglas gracias gracias que estén muy bien buenos días adiós chao